Buenas tardes, mi nombre es Pedro Enrique Muñoz Izaguirre. Trabajo en el área de laboratorio de suelo y agua Fidel Castro Ruh, del INTE de la Región 2, el cual está ubicado en el municipio de Los Oltea, el departamento de Chinandera. El día de hoy les voy a compartir una temática muy importante. Digo por nombre técnicas de maestría para conocer el estado de la partida de los suelos. Para comenzar es necesario tomar en consideración la importancia del maestría del suelo y el análisis del suelo. Como primer punto, punto de partida para un análisis químico del suelo, que es el muestreo y el paso más crítico que constituye la fuente de error más común. Es por eso que debemos de considerar todos los pasos necesarios para realizar un buen maestrero. El análisis no será satisfactorio si el maestrero no ha sido adecuado y representativo del área que se desea la información. Dos motivos justifican la realización de un análisis del suelo. El primero es conocer las relaciones entre la disponibilidad de nutrientes en el suelo y la respuesta de los cultivos a la fertilización. El segundo motivo permite conocer cómo evoluciona la fertilidad de un lote específico de un año a otro. Para internet necesitamos manejar algunos conceptos generales, tales como los de unidad de muestreo. ¿En qué consiste este concepto? En que es un área uniforme de terreno de la que se obtendrá una muestra compuesta de suelo. Cuando hablamos del uniforme de terreno, se refiere a que las áreas se delimitan según color del suelo, según textura del suelo, según pendientes y otros factores como el manejo que le estamos dando a los distintos lotes. Otro concepto importante de manejar es qué es una muestra simple o submuestra. ¿Qué es una muestra simple o submuestra? Es la porción de suelo tomada dentro de un unidad de muestreo o lote. Y un último concepto, qué es una muestra compuesta, que ya es la muestra que es en un laboratorio, que es la muestra formada por las diferentes submuestras o muestras simples tomadas dentro del mismo lote o unidad de muestreo. ¿Por qué es necesario establecer un buen plan de muestreo? Algo que se nos presenta en los diferentes paisajes o en los distintos suelos es la variabilidad que existe en su propiedad. La variabilidad tiene su origen y tiene dos orígenes. El primero es el natural, que se debe principalmente a los procesos de formación, por la actividad en los microorganismos, por el material. El otro motivo es la actividad humana. Hay diferentes actividades que condicionan esta variabilidad. La primera es la labranza. No es lo mismo un lote que se está manejando con labranza convencional o con tractor a un lote que se maneja con labranza cero o labranza del espejo. La selección de cultivo es otro factor fundamental que nos infiere alguna variabilidad. ¿Por qué? Un cultivo, por ejemplo, de maní, hay mayor remoción en el suelo que un cultivo de maíz. O un cultivo de papa, hay más remoción de suelo que un cultivo de sorbo. Entonces, la selección de cultivo es muy importante por la remoción que se hace y por la extracción de nutrientes. Dependiendo del cultivo, la extracción de nutrientes es distinta igualmente. La fertilización. La fertilización no todos lo hacemos de igual manera. Hay algún tipo de fertilización que la hacemos al voleo, otra localizada, otra en banda, entre otros. Entonces, es un factor fundamental que también afecta la variabilidad del suelo. Y por último, la ganadería, la actividad ganadera. Hay lotes de cultivo que lo utilizamos también para pastoreo. Estamos metiendo materia orgánica por medio del ganado que metemos y también estamos afectando algunas propiedades físicas del suelo como la compactación. Variabilidad espacial. En cuanto a la variabilidad espacial, hay dos tipos de variabilidad. Hay variabilidad espacial horizontal y variabilidad espacial vertical. La primera, la variabilidad espacial horizontal. Podemos ver en imagen que dependiendo de la pendiente, de las condiciones del material donde se originó el suelo, hay distintos cambios a lo largo de un lote. Por ejemplo, si tenemos un lote de 50 manzanas, 20 manzanas y con diferentes pendientes, de una manzana a otra puede surgir algún cambio. Cambio en color, cambio en pendiente, en textura del suelo, entre otros. Otra variabilidad es la variabilidad vertical. ¿A qué se refiere la variabilidad vertical? Se refiere a los diferentes horizontes o capas que tiene el suelo. Estos horizontes se determinan con distinto color, textura del suelo, la estructura que contiene. Concentración de materia orgánica a nivel de pH, conductividad eléctrica, intercambio católico. Pero, ¿cuál es importante manejar esto? Porque cuando hacemos un muestreo, estamos mezclando esas capas o horizontes del suelo. Por eso es necesario manejar que el muestreo se hace por profundidad efectiva. O sea, o visto de otra manera, dependiendo de la profundidad en la raíz del cultivo que vamos a estudiar. Si vamos a establecer en el océano un cultivo anual como maíz, sorbo, la profundidad muestra debe ser 20 centímetros. Y si vamos a establecer un cultivo anual, por ejemplo, como cacao, la profundidad muestra es un poco mayor, arriba de los 25 centímetros. Entonces, tenemos que considerar que va a haber mezcla entre las capas del suelo. Tenemos un ejemplo en la imagen de la parte inferior de una toposecuencia. Vamos a observar que en la parte de la cima de la pendiente, el suelo es más desarrollado. Y en la parte media viene un poco menos desarrollado comparado con la parte baja de la pendiente, que es la zona de relleno o suelo aluvial, donde existe una acumulación de suelo. Entonces, esas son las diferencias que existen y se van formando capa por capa. Hay capas más gruesas de una pendiente y el material que origina es el suelo. Hay otro tipo de variabilidad que se llama variabilidad temporal. Cuando hablamos de variabilidad temporal, quiere decir que los resultados pueden variar de acuerdo a las diferencias de fechas de muestreo. Por ejemplo, si nosotros muestramos este año en el mes de marzo y muestramos el próximo año, en el mes de mayo, van a ver diferencias en los resultados. Por ejemplo, el pH. Si nosotros compramos el pH que se evaluó en cuando hay cultivo, cuando comparado con un mes que no hay cultivo, el nivel del mes que no hay cultivo, el pH va a ser un poco más neutro. Y cuando hay cultivo, un poco más ácido por la fertilización que se está haciendo. Entonces, tenemos que procurar muestreadas en la misma fecha, si lo hacemos año con año o cada año. ¿Cómo se dice este problema? Muestreo a fin de ciclo es lo más indicado. Después que pasa un ciclo de un cultivo, es lo más indicado para un muestreo. Si se realiza el diagnóstico de la fertilidad, normalmente programar un muestreo en fechas similares por cada año evaluado. Si vamos a evaluar año con año, si lo establecemos en marzo, un muestreo, tenemos que hacerlo en el mismo mes, los siguientes años. Consideraciones previas al muestreo de sueldo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el croquis o la dimensión de lotes a muestrear. Como les dije anteriormente, la separación de lotes en cualquiera depende de las condiciones del terreno o de las pincas que tengamos. Se va a dividir por pendientes, por color de suelo, por tipo de estructura, si es arenoso, si es acidoso, si es franco. Otros factores como el factor de manejo que le estamos dando a los lotes. Una imagen, esa pinta o ese lote que se puede separar de acuerdo a pendientes, color de suelo y otros factores. Podemos ver que se puede dividir por lo menos la parte más alta. Presenta diferente vegetación, diferente pendiente, de hecho, diferente color de suelo y estructura. La parte que está por vegetación y la parte más plana. De eso trata la dimensión de lotes a muestrear. No vamos a dividir un lote solo por dividirlo, sino tomar en cuenta esta consideración. Herramientas y equipos necesarias. Lo primero que necesitamos, porque lo acabamos de abordar, es el croquis de muestras previamente realizadas. Barreno muestreador, pala o palín para extraer las muestras, cuchillo con filo para hacer cortes, pal de bolsa plástica grande para recolectar sus muestras, bolsa plástica para empacar las muestras, marcadores de cinta permanente o etiquetas para su identificación, GPS para no referenciar el lote si es posible llevar un GPS. Tamaño del área y número de las muestras. Esto es importante, el tamaño del área depende de la variabilidad del sitio, por eso abordamos la variabilidad espacial y temporal. Entonces, si tenemos un área de 20 manzanas y, por ejemplo, 18 manzanas son del mismo color, del mismo tipo de suelo, del mismo ascendiente y el mismo manejo, de hecho, eso va a ser un lote. Y las otras dos manzanas, si son diferentes en pendiente, en color, en suelo y textura, va a ser el otro lote. Entonces, el tamaño del área depende de la variabilidad que tenga nuestra pinta o nuestro lote que vamos a estudiar. Número de muestras. Este número de muestras no es una receta, sino es como un indicador. Entre más muestras tengamos en nuestro lote, menos va a ser el error que vamos a tener en los resultados. Este es un indicador establecido según la área a muestrar. Se pretende que de 8 a 15 muestras simples para áreas menores a 4 manzanas. De 15 a 30 muestras simples para áreas entre 4 y 8 manzanas. Y mayores a 30 muestras simples en áreas mayores de 8 manzanas. Como ya les dije, son indicaciones, pero con la receta, entre más muestras simples, digamos el otro lote, va a disminuir el error. Intensidad de mostreo. ¿Cuánto puedo mostrar yo en mi lote? Para cultivo anual, el muestrado es cada año y se tiene que realizar dos meses antes de la siembra. Para cultivo perenne, como por ejemplo el cacao, el café, entre otros, dos meses antes de la floración. Muestrado cada año como mínimo. Para pastura, una vez al año después de pastoreo corte. Y el muestrado se recomienda una vez al año. Para cultivo intensivo, como por ejemplo el maní, la caña, la soya o cualquier cultivo que lo tengamos de manera intensiva, dos meses antes de la siembra y el muestrado se recomienda hacerlo año con año. Profundidad de muestrado. Esta es una de las partes más primordiales del muestrado. Porque el muestrado se hace según profundidad respectiva de las raíces, no según las capas del suelo. Para pastos utilizados en pastoreo, se recomiendan 10 centímetros de profundidad. Para cultivos anuales, 20 centímetros. Y para cultivos perennes, 0 a 25 y de 25 a 50. Aquí en los perennes no solo entran los cultivos como cacao, café, entre otros, sino también las especies forestales como energéticas, en el caso de eucalipto, como madera, puede ser caoba, de edad reales, entre otros. Dos tipos de muestreo. El primer muestreo que vamos a abordar es el muestreo sistemático o en cuadrícula. Este muestreo es un muestreo que se realiza para establecer mapas de nutrientes o niveles de nutrientes en un lote. Cada punto representa una muestra a analizar. Este muestreo es uno de los más costosos, pero realmente estaré a abordarlo para aquellos productores que tienen la posibilidad de hacerlo a mayor precisión, porque este es un muestreo de alta precisión que permite tomar decisiones más puntuales. Las distancias de muestreo varían entre 15 a 30 metros de tamaño de la cuadrícula. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que quiero hacer un muestreo de la cuadrícula de 15 metros, quiere decir que cada cuadro va a tener 15 por 15. Cada 15 metros yo voy a tener una muestra y cada muestra la voy a analizar. Después lo meto a un programa en la computadora y genero esos mapas como el ejemplo que les puse en la lámina en la parte derecha. Con esos mapas de pósforo, de material orgánico, como el fideoléctrico y nitrato, que están presentes. Esto se hace con este tipo de muestreo. Este muestreo se realiza con la utilización de GPS debido a que cada punto debe tener su propia coordenada. Si no tenemos GPS, no podemos hacer este muestreo. Cada punto debe ir con su coordenada pública para poder generar los mapas. Para el zigzag, este es un muestreo más utilizado porque son los más sencillos y más rápidos. Se hace un recorrido en forma cruzada o zigzag y se toma una muestra cada 20 o 30 pasos. En el ejemplo que les puse de la imagen, en la parte superior, hay un área, un lote de 300 metros de largo por 300 metros de alto. Hay 10 muestras simples, lo que quiere decir que ese muestreo se realizaría cada 30 pasos. Se mezclan las muestras, las 10 muestras simples y se obtiene una completa que es la que va a elaborar todo. Cada punto representa una muestra simple. La distancia entre puntos de muestra debe ser equidistante. Cuando usted habla equidistante, debe ser similar a la distancia. Si del punto 1 al punto 2 tengo 30 pasos, del punto 2 al 3 y hasta llegar al 10, tengo que tener los 30 pasos o 30 metros si lo hago más preciso que un 5. La profundidad de cantidad de estrella después en cada punto de muestra deben ser similares. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo 20 centímetros para coltivo normal, en el punto 1, en el punto 2, hasta llegar al punto 10, tiene que tener la misma profundidad y la cantidad que extraigo de cada punto. Si estoy extraído con media libra de suelo, es la misma cantidad que tengo que estar extraído en todos los puntos. Una vez recorrida, extraída todas las muestras simples en el lote se mezclan bien para homogenizar, creando una muestra compuesta de 1 kilogramo. 1 kilogramo es lo que afecta el agua del porio para proceder a un análisis. Muestra en X o en Y. Este tipo de muestras es más indicado para terrenos planos y bastante homogéneos. Cuando hablado de homogéneo, es que tiene similares características en color, textura y, de hecho, la pendiente plana. Se inicia muestrando en una esquina del terreno hacia la esquina opuesta. Podemos ver que esta línea tiene cada punto, representa un punto de muestreo, una muestra simple, y se tiene que manejar la equidistancia. Del punto 1 al punto 2, manejar la misma distancia hasta llegar al punto punto. Posteriormente, de igual forma, se realiza el muestreo para el otro extremo hasta formar una X. Mezclamos todas estas muestras simples o sumuestras y formamos una muestra compuesta de 1 kilogramo y tenemos nuestra muestra compuesta para el de la laboratorio. Muestreo aleatorio o también conocido como muestreo al azar. Las muestras que recolectan de forma aleatoria se seleccionan puntos al azar que representan el área muestreada. Esos puntos blancos representan todos los puntos de muestreo. Los puntos de muestreo deben estar bien distribuidos en el terreno para no causar errores. Se mezcla y se tiene una muestra compuesta de 1 kilogramo y se envía el laboratorio. Procedimiento a la toma de muestras. Existen varios equipos o instrumentos o herramientas para hacer excepciones. Entre ellos están los barrenos, que son los más especializados. Esta es la primera imagen para barrenos para suelos duros. Hay barrenos para tipo de suelo acidoso y también barrenos para silla y arena, barrenos combinados. En esta ocasión vamos a hablar sobre muestreo utilizando palas. Primero definir la profundidad de muestreo o la profundidad efectiva del cultivo que vamos a estudiar. Limpiar la cubierta en el sal y retirar las piedras. Hacer un corte con la pala en forma de V en ángulo de 45 grados. Y realizar un corte en las orillas las cuales se eliminan, porque la parte media de la pala es la muestra simple que se va a utilizar. Se mezcla bien todas las submuestras que hice en el ote. Hacer una reducción mediante una técnica que se llama cuarteo. Agarramos un pedazo de plástico, una carpa, ponemos el suelo, lo partimos en cuatro. Y la parte opuesta se elimina y la parte opuesta resta antes se conserva como un cero. Se ven. Bueno, y más, así seguimos hasta poder reducir hasta una cantidad de 100 kilogramos que es el... La toma con la forma de la muestra, igual volumen y igual profundidad como habíamos dicho anteriormente. Usar balde plástico para la recolección de las muestras. Vamos a conectar las muestras en bolsas que hayan contenido fertilizante o sustancias que puedan contaminar las muestras. Para la determinación, yo recomiendo hacer una actividad enzimática. Se debe mantener la humedad de campo o a cuatro grados centígrados cuidando no congelar la muestra. ¿Cómo se puede hacer esto? Con un termo con hielo se hace el muestreo, se introduce una bolsa plástica y se lleva al laboratorio. Se entrega al laboratorio una muestra de suelo compuesta de un kilogramos con su identificación e información complementaria, que es el historial del lote. Bueno, de eso ha sido todo. Muchas gracias. Y los invito a visitar el laboratorio de suelo y agua, comandante Fidel Castro Rú, ubicado en el municipio de Pozoltea, en el departamento de Chinandega, con los diferentes análisis de suelos que nosotros ofrecemos, ofrecemos de la más alta calidad y con los costos más competitivos, lo pueden ver en las láminas de la presentación.